Hola amigos Sportrim, bienvenidos al resumen de partidos y las tablas de posiciones de la fecha 1 de clausura en la Liga 1 aquí en Perú. Esta fecha es importante para ver los equipos, cómo están actuando sus refuerzos, cómo están los equipos perfilados para poder campeonar, para poder ingresar a Copa Libertadores, para Copa Sudamericana, incluso el temido descenso, ya están perfilando los equipos quienes podrían descender y quienes están peleados hasta el último minuto de este descenso, así que esta Liga 1 nos depara partidos interesantísimos, mi pronóstico era que esta clausura iba a ser muchísimo más competitiva que la apertura y creo que sí, los equipos ya están consolidados, equipos como el Melgar, equipos como el Vallejo, equipos como el UTC de Cajamarca, Ayacucho Fútbol Club, Sport Huancayo también, si bien estoy nombrado a equipos que la verdad han perdido o han perdido puntos de local, en el caso de Vallejo por ejemplo, el Melgar o el Sport Huancayo, son equipos que en sus partidos se han dado de qué hablar, les ha costado bastante equipos como el Cristal y poder ganarle el Huancayo por ejemplo, yo creo que esta Liga o esta clausura va a ser muy interesante y vamos a ver que va a ser complicadísimo para el Binacional poder campeonar nuevamente esta clausura y recuerden que si el Binacional campeona en la clausura se acabó todo, no hay semifinales, no hay final, no hay nada, le dan el torneo clausura y de paso el torneo nacional y se acabó de ser histórico pero dudo mucho que esto ocurra, de hecho el Binacional no empezó tan bien esta clausura, así que vamos de inmediato con el resumen, empezó todo el viernes 12 de julio a las 3.30 de la tarde en el Estadio Sudocumaná, Ayacucho Fútbol Club le gana 1 a 0 al Carlos Manucci, Ayacucho Fútbol Club que está peleando por ingresar a copas internacionales, le gana 1 a 0 al club carlista con goles de Mauricio Montes a los 80 minutos de penal y una derrota que le va a costar carísimo al Manucci porque lo pone en la pelea por el descenso, ojalá que eso no ocurra porque sería triste que el equipo carlista después de tantos años en la zona de visión estar un año en primera y descender nuevamente al toque, así que ojalá que este equipo de Trujillo no se pueda reponer. Luego pasamos a la noche, 8 de la noche, ese mismo viernes, César Vallejo contra Deportivo Binacional, decíamos el partido donde se veía el cambio en la apertura y no se vio nada bien, la verdad fue un empate nada más y sinceramente yo creo que ese partido fue mucho más el Vallejo, de hecho el empate le sabe a poco, le hace a derrota al Vallejo, los goles fueron de Bergar a los 26 minutos para el Binacional con un muy buen terreno libre, luego aparecería Sánchez en segundo tiempo a los 72 minutos cuando se parecía que se vea la victoria del Binacional en medio injusto, aparece el empate, pero repito, el Vallejo fue mucho más. Pasamos al sábado 13 de julio en la mañanita, Sporting Cristal golea al Sport, Huancayo 3 a 0 en el Estadio Gallardo, un partido que uno diría 3 a 0, lo pasó por encima pero nada que ver, en el primer tiempo el Huancayo incluso tuvo más remates llegadas que el Cristal, sin embargo con un triplete de Cristian Palacios a los 40 minutos ponía el 1 a 0, a los 50 minutos ponía el 2 a 0 y a los 75 minutos tras una falla del portero Pinto ponía el 3 a 0 para el equipo de Rimense, que le gana muy bien al Sport Huancayo, pero hay que decir que el primer tiempo de verdad fue complicadísimo para el equipo Bajopontino llevarse esta victoria por 3 a 0. Pasamos luego en la tarde, ese mismo sábado, a las 3.30, UTC de Cajamarca, en el Estadio Héroe de San Ramón, pierde 2 a 0 contra la San Martín de Porres, increíble resultado, uno pensaría que este equipo cajamarquino, que está también peleando los puestos por Copas Internacionales, iba a tener una victoria bastante fácil frente a un equipo de la San Martín que está plagado de juveniles, sin embargo saca la victoria del equipo de Lima, 2 a 0, le decíamos goles a los 71 minutos de Espinosa, y a los 83 de Afolavi, el africano, y roba una victoria impresionante en Cajamarca, le decíamos que incluso lo saca de los puestos de Copas Internacionales, veamos qué pasa en esta jornada, porque UTC de Cajamarca es otro de los favoritos, incluso para llevarse la Copa de Centenario, o también para pelear este clausura. Luego pasamos a las 5.45 en el Callao, Academia Cantalugo saca una gran victoria frente a Alianza Universidad, 2 a 1, le decíamos en el Estadio Miguel Grado del Callao, una victoria sufrida, pero creo que muy justa, Alianza Universidad es un equipo que también está jugando, siempre juega bien al fútbol, sinceramente, jugando en Huánuco, que le hemos seguido los partidos, es un equipo que cuando están todos sanos, es estudiando todos sanos, de hecho incluso está Jack Durán, que está muchos, incluso meses, está fuera de las canchas, regresó, y al final creo que pago acá la derrota a este de Alianza Universidad, el Cantalugo, uno de los mejores equipos, le decíamos en el Perú, y no lo digo nada más yo, hasta antes de que el Milgar lo golee en el Callao, la apertura, tenía la mejor defensa en el país, un equipo también muy juvenil, por si acaso, un equipo que tiene una buena defensa, equilibrada, un ataque, que por ahí con la torre, el juvenil también se puede prender, le decíamos, los goles de este Cantalugo aparecieron a los 11 minutos, Lazo, luego el 2 a 0 pondría al Barracín para el Cantalugo, ya a los 65 minutos, parecía que ya se llevaba fácil la victoria, sin embargo, aparecería el descuento de Alianza Universidad por parte de Jack Durán, le decíamos el chiquitín Jack Durán, de 80 a los 86 minutos, y al final no pudo más el Alianza Universidad, y se lleva la derrota. Luego pasados al partido interesante, creo el clásico esta noche, el sábado, Universitario Portes le gana 2 a 1, Unión Comercio en el Mundamental, este partido también le gozó bastante a la U, porque empezó perdiendo con gol de Garro, a los 13 minutos nada más ganaba el equipo de Moyo Bamba, y sin embargo a los 26 empataría Dávila, en este caso un autogol de Dávila, en defensa del Comercio, le da el empate 1-1 a la U, y luego al segundo tiempo todo fue lo de la U, todo fue para la U, sin embargo no se despegara así el gol, hasta que aparecía Denis con un penal a los 72 minutos, para poner el 2 a 1 definitivo para la U, que felizmente se estrena con una victoria en el Mundamental, para Beneplácito, toda la hinchada crema, que aquí hay que decir, tampoco no fue en gran cantidad esto, que es un llamado de atención a los hinchas crema, que por favor apoyen al equipo en las buenas y las malas, porque lo van a necesitar, este equipo crema está también peleando por ingreso a Copas Internacionales, creo que es el principal objetivo, no sé si peleará de clausura, pero creo que sí debería estar peleando por lo menos ingreso a Sudamericana, por lo menos, porque si no va a ser un completo desastre este año. Pasamos al domingo 14 de julio, a la 1 de la tarde, empezaba Municipal 1, Melgar 0, en el estadio de Huacho, segundo Aranda de Huacho, decíamos un estadio que normalmente alberga gran cantidad de hinchas locales, a Ford de Municipal, sin embargo, lamentablemente, por cuestiones extradeportivas, tuvieron que jugar a puerta cerrada, y a pesar de todo esto, Municipal mantiene su racha invicta en este estadio, porque Ojoa nunca ha perdido este año, jugando en este estadio, ha empatado a lo mucho, y en este caso saca la victoria, muy buena victoria frente al Melgar de la equipa, otro equipo que está peleando, o que quiere pelear en clausura, con buenos jugadores, con buenas contrataciones, con buen equipo, lamentablemente para ellos no está en su tarde Bernardo Cuesta, y se lleva la derrota 1-0 con gol de Huitrago, a los 18 minutos de penal, aunque decir que ese penal está un medio raro, medio complicado de cobrar, incluso el portero del Melgar ataja en primera instancia, luego lo repiten por adelantamiento, y ahí sí recién Huitrago ponía el 1-0 para este Municipal, que al final creo que fue justo la victoria del Municipal, por si acaso un equipo que también está en el top 5 de la tabla de posiciones acumuladas, que ahorita lo veremos también, y acaba la fecha del domingo, en el estadio Miguel Grau del Callao, un buen partido, un clásico este domingo, Sport Boys 1, Alianza Lima 2, un partido que se debía venir y iba a ser un buen encuentro, al final también fue un partido para ver las contrataciones de este Sport Boys, el Callao, el caso de Manco, el caso de Vitito Rosel, el caso de Adam Balvin, que no hicieron un buen, mal partido, pero lamentablemente el equipo valenciano fue mucho más, que también estrenó a su goleador Balboa, Rocky Balboa, que estuvo en la parte de arriba, si bien hizo goles, porque el goleador fue de trabo, dará los 3 minutos nada más para el Sport Boys, luego aparecería Felucho Rodríguez a los 34 minutos, y cuando se acabó el partido, cuando ya estaba todo pitando en la última jugada, a los 91 minutos aparecería Rodríguez Ocoba, con el 2 a 1 para Alianza Lima, lamentablemente en la última jugada, gana el equipo íntimo en la victoria, no voy a decir que fue una victoria injusta, pero creo que sí fue un poquito superior a Alianza Lima, a este equipo del Callao, y lamentablemente con esta derrota, el Sport Boys acumula otra derrota más en el Callao, ni siquiera en el puerto pueda sacar la victoria, y se está comprometiendo seriamente, ahora sí, seriamente con el descenso, es el amplio favorito para descender a la Liga 2, así que mucho cuidado con este Sport Boys, que de verdad es un equipo que ha roto el chanchito esta temporada, o al menos este julio, para poder salvarse de descenso, y no lo está haciendo, lamentablemente el Sport Boys, por más que ha hecho buenas contracciones, creo yo, jugadores con experiencia, para poder salvar este Boys esta temporada, parece que no le va a alcanzar, y aparecen los fantasmas del descenso, ojalá que no, yo creo que el Sport Boys es un equipo grande, un equipo que sabe cómo lidiar con estas situaciones, y ojalá lo pueda hacer, ojalá que a la gente le pueda interesar, las tablas de posiciones, tanto de la apertura, como él acumuló para ver ingreso a su americana, libertadores, y también el descenso, bueno, esta tabla del Teosuera y Hazaña, que todos los que han ganado tienen tres puntos, y los que no, tienen cero, y ahí son un solo empate nada más, entre el Binacional Vallejo, aunque hay que decir también, que falta un partido cuarce, entre el Pirata y el Garcilaso, vamos a ver que Cristal, San Martín, Cantolao, Alianza Lima, Laú, Ayacuchi, Municipal, tienen tres puntos, están del 1 al 7, en ese consejo puntaje, un punto tiene el Binacional, un punto tiene el Vallejo, todavía falta cuarce el Pirata, con Garcilaso en Cusco, un chocó ese partido el lunes, a las 3.30 de la tarde, en el Real, en el Estadio Garcilaso en Cusco, con cero puntos, ya está Alianza Universidad, Sport Boys, Comercio, Manucci, Melgaru, TC y el Sport, Huancayo, que lo golearon, está en el fondo de la tabla del Clausura, ahora lo que la gente, sí quiere ver, la tabla acumulada, ¿cómo va? porque acá sí hay, puedo ver, quiénes puede ingresar, tanto a su americana, Libertades y el descenso, y vemos que en el primer puesto, está Binacional, con 37 puntazos, luego Lecid, el Cristal con 35 puntos, 2 y acercó a 2 en el acumulado, el tercer lugar está Municipal, con 31 puntos, también con una buena victoria, le decimos contra Melgar, se acerca justamente a Copa Libertadores, el cuarto lugar, está el Vallejo con 30 puntos, que se queda, se aferre ese puesto de Libertadores, pero a un punto, se encuentra Alianza Lima, con 29 puntazos, se decide en quinto lugar, ahorita se estaría accediendo, a solamente Copa Azulamericana, y acá se cola ya, Ayacucho Fútbol Club, en el sexto lugar, con 28 puntos, igual está en Copa Azulamericana, igual Cantoló, se aferra al último Copa Azulamericana, con 28 puntazos, también está este equipo del Callao, ya lo sacó al Garcilaso, que está en su ubicación, pero el recuerdo, mañana juega Garcilaso en Cusco, y es probablemente, saque la victoria, y si es que sale así, podría bajar Alianza Lima, Ayacucho y Cantoló, lo sacaría Cantoló, en este caso de la Copa Azulamericana, la U también se pone, a solamente 2 puntos, desde el Copa Azulamericana, 26 puntos, UTC de Cajamarca, lamentablemente baja ya, los Copa Azulamericana, donde estaba, con 25 puntos, en el puesto 11, ya es por Huancayo, con 24 puntos, la goleada, creo que no le sentó bien, Melgar va de equipa, mucho cuoco al Melgar, porque le está costando, a Melgar, que tiene un equipo, para pelear el campeonato, ahora si ni siquiera parecerá, que va a ingresar a los copos, a Coa Azulamericana, interesante, 12, puesto 12, y con 23 puntazos, Alianza Universidad, con el puesto 13, 22 puntos, la San Martín, a partir de acá, si empiezan a pelear, creo el descenso, San Martín, 18 puntos, en el puesto 14, el Manucci, con 15 puntos, se ha perdido también, 16 puntos, le decíamos, con el puesto 15, Comercio, 16 puntos, ahora si, con 15 puntos, y aquí, los dos están, desigiendo automáticamente, a Liga 2, Pirata Football Club, está con 14 puntos, pero tiene que jugar en Cusco, y si ganase, podría salir de esa zona, incómoda del descenso, y ponerlo a comerse, en ese lugar, así que mucho cuoco, el partido de mañana, hay que ver, que cómo quede ese encuentro, en Cusco, y en el fondo, fondo de todo, se encuentra la Sport, Boyce del Callao, con 10 puntos, y lamentable, pudo haberse puesto, solamente un punto, de la salvación, sin embargo, el Sport Boyce, lamentablemente, perdió, le decíamos con Alianza Lima, y va a ser más de lo mismo, ojalá que eso no ocurra, porque repito, el Sport Boyce, es un equipo grande, que ojalá encuentre el camino, ojalá que pueda, la dirigencia, los jugadores, el técnico, y ya se puede encontrar la vuelta, porque se ve bien complicado, no se olvide, amigos Sporting, que llevamos toda la Liga 1, también a Liga 2, los resúmenes, los análisis de cada partido, o los partidos más importantes, suscríbanse al canal, porque estamos en el verdadero canal, del fútbol peruano, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete, con la campanita, no vemos mañana, ¡Chau!